Sobre Junqueras lo he dicho, me parece poco, me parece poco, 13 años, debería ser inhabilitado de por vida y encerrado en la cárcel. No debería estar dando declaraciones como las está haciendo por las calles de Barcelona, por cierto las mismas que él y sus amigos incendiaron en 2017. Por tanto, insisto en que poco nos parece las penas que le puedan caer al señor Junqueras.